Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Pacho para mí fue eso, fue hermano, fue papá, fue el cahueta. El humor de Pachito Sin Fortuna pues era una propuesta diferente. Realmente yo no le paré muchas bolas hasta que él comenzó a ganar y ya se volvió visible para muchos de nosotros. Era una de las estrellas de Sábados Felices. Él hizo todo el curso, empezó como cuantachistes y terminó siendo parte del elenco más divertido del país. Batalló con gran valentía contra el cáncer, pero finalmente perdió la guerra porque en esta lucha quedó muy débil y vulnerable ante varias enfermedades. También tuvo una obstrucción intestinal. Él nunca quiso generar lástima, nunca quiso que la gente lo conociera por eso, sino por su trabajo. Y cuando Pacho nos comentó pues obviamente la tristeza pues invadía al grupo. Pacho Sin Fortuna nunca dejó de trabajar. Sus compañeros de Sábados Felices veían impotentes como cada día lucía más y más y más demacrado. Se veía agotado. Uno decía, pues no sabemos hasta dónde le están sirviendo las terapias porque siempre lo veían un poco mucho más flaco, más acabado. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera, nadie. Sus compañeros y familiares siempre creyeron que si Pachito superó el cáncer podía ganarle a cualquier enfermedad, pero no. Detrás precisamente del cáncer llegaron muchas complicaciones más. Le dio neumonía y otras enfermedades que resultaron ser letales. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Al final sabíamos que él sabía que se iba a morir. Lo que no sabíamos era cuándo. El cáncer ya ha hecho lo propio, que es bajarle a usted las defensas. Se veía como mejor, pero la recaída después fue peor. Y uno llega en un momento en que se molesta, en que dice, oye, esto es un funeral. Esto no lo ensayamos. ¿Qué es lo que pasa ya? Estoy el profesor. Salude, por favor. Bueno, no se... Sería difícil imaginar que este divertido personaje guardaba en su corazón una enorme historia de dolor. Su vida tuvo un antes y un después cuando murió su hijo, un hermoso niño que con su partida desgarró su alma. Fue un niño muy pequeñito con un accidente de tránsito. Fue cerca a él y él lo tuvo cuando él se fue para el cielo. O sea, después del accidente él lo tenía como mientras llegaba a atención y eso. Y eso lo marcó mucho, mucho, mucho. Fue una época muy dura para él. Mi sueño era tener un hijo. Ese era mi sueño. Así decía. Entonces, claro, nace Oscar Javier, que era mi hermano. Y, pues, era la luz de sus ojos, tanto para mi mamá como para él. Cuando fallece, cuando él fallece como al año y cuatro meses, más o menos. Y es un choque de muchas cosas. Cuando murió mi hijo. Agüita para mi gente. Eso fue terrible. Porque todo lo que va contrario a la vida, el ciclo normal de la vida es duro. Era un bebé que estaba a punto de cumplir dos años. Su nacimiento fue su mayor ilusión. Se sentía muy orgulloso cada vez que lo tenía en los brazos. Para Pacho, el pequeño Oscar era la materialización del amor. Con su muerte, todo se apagó. Su vida perdió sentido y se refugió en el alcohol. Buscando escapar de su cruel realidad. Y empiezan a haber como una serie de problemas con mi madre, precisamente por eso. Empiezan a haber conflictos. Le da muy duro, no lo pueden superar. Luego, nazco yo. Pero eso había generado un conflicto entre ellos dos que ocasiona la separación. Tomaba de día, de noche, para tratar de olvidar, de tratar de manejar las cosas. La mamá de Pacho estaba muy preocupada por su estado anímico. Lo veía deprimido y apagado, sabiendo que su hijo era un hombre con un gran sentido del humor y con un evidente carisma. Lo insta a que participe en Sábados Felices. Ella luchó mucho para convencer a su hijo, para que tuviera un renacer en su vida. Y el humor era la mejor manera. Elvira se empeñó hasta que lo consiguió. Representante de Boyacá, él, vamos a ver cómo le va hoy, porque vamos a cruzar los dedos. Él se llama Pacho Sinfortuna. ¡Pachito, Pachito! Y ella era la que económicamente le daba para que fuera y volviera. O sea, la mamá siempre estuvo y sabía que él tenía ese talento para que hiciera parte de Sábados Felices. Él cuando decide ir a presentarse, no va a presentarse como Pacho Sinfortuna, sino hace la audición de una persona, de un borracho, y no impacta, no les gusta. Quien lo lleva es Miguel Izarazo. Entonces él le dice, no, haga el papel del de malas. Y lo que yo hacía hacer es hacer reír. Y no lo sabía. O yo lo sabía, pero estaba en un mal grupo, porque a mí siempre me llevaban a jartar. Yo era para hacerlo reír. Yo no sabía. Entonces él se contactó con Miguel Izarazo, un personaje muy conocido del programa y de allá de Boyacá, el boyaco. Entonces él lo orientó un poquito, porque él sí contaba chistes y hacía reír por ahí a la gente en las tiendas o para los villares. Yo estaba construyéndolo para mí. Yo quería ser un Pedro de malas, de los chistes que contaban mi papá y el abuelo. Entonces yo estaba haciendo ese personaje. Cuando le veo la cara a Pacho Sinfortuna, dije, no, ese personaje yo nunca lo podría hacer como lo va a hacer este señor. Es que él tenía cara de maltratado, de sufrido. ¡Francisco Fuentes, Pacho Sinfortuna! El 18 de agosto del año 2000, debutó a nivel nacional en el mejor programa de humor de Colombia y su vida nunca más volvería a ser la misma. Conocí ahí una mujer linda. Linda era la chica. Yo comencé a sentir cosquillitas allá adentro y dije, me picó el bichito del amor. Y no, era namidiasis. Él hizo el casting y le dijeron, sí, nos gusta, queremos que grabe el lunes. Eso fue un sábado. Y cuando dijo que grabara el lunes, él pues llegó a la ciudad de Tunja y era la residencia. Él vivía con sus padres. Y la mamá fue quien lo estimuló y le dijo, entonces, bueno, ¿y cómo te vas a vestir? Cuando le dicen que sí, que ese personaje gusta, le dicen, bueno, ¿usted ya tiene el traje? Y él dice, sí, sí, con seguridad dice, sí, yo ya lo tengo. Viaja a Tunja, nos cuenta la super noticia y nos dicen, bueno, tengo que buscar un traje. Entonces todos empezamos a buscar en esa casa, salen las gafas de mi abuelo, las tirantas, que son las más representativas. Son de una prima, son de una prima. Si ustedes se fijan, hay unos mini, bien pequeñitos. Empezamos a adecuar la corbata, no, súbase la corbata. De por sí la corbata se fue subiendo cada vez que el personaje iba cogiendo fuerza. Y los pantalones fueron subiendo y las medias se fueron vaciando. Entonces el personaje se fue formando. Pero esa vestimenta la armamos a última hora porque tenía que ser ya el personaje. Y no lo teníamos. ¿Usted qué fue lo que pidió, cara? Yo como que pedí sello. No, cara, porque le hace falta a mí. ¿Ah, sí? Sí, casi para allá. Lo recuerdo muy bien, bien tímido, bien nervioso. Realmente yo no le paré muchas bolas hasta que él comenzó a ganar y ya se volvió visible para muchos de nosotros. Y tenía un estilo muy, muy particular. Yo empecé por él porque lo vi un día en sábado como en sus primeras presentaciones y yo, ¡ay, yo también quiero! Y cuando llegué allá, pues llega uno a buscar al amigo y él me abrió de una vez los brazos, las puertas y empezamos el proceso los dos. Él nunca se imaginó eso. Uno cuando va a participar en un programa como Sábado Felices nunca se va a imaginar que llegue a tener tanto éxito. En su familia estaban muy orgullosos. La fortuna le sonreía a este carismático personaje. La economía empezó a mejorar. Se volvió a enamorar. Todo marchaba sobre ruedas. Yo, yo, yo de todas maneras, no todo ha sido malo. Yo tuve la oportunidad de trabajar. Otra vida completamente diferente. Éxito por todo lado, reconocimiento por todo lado. Donde iba Pacho, fotos, autógrafos, escenarios por un lado o por otro. Yo le pedí a Dios que me hiciera, que me diera la oportunidad de tener una pareja que me hiciera reír. Antes de conocerlo, eso era lo único que yo pedía. Cuando yo lo conocí, pues imagínate, yo quedé. Flechada. Y Pachito encontró una gran mujer porque Patricia efectivamente fue su cielo, como decimos, su cielito, fue su sol. En Bucaramanga era el ídolo. La gente lo reconocía mucho, esperaban su llegada en el centro de Bucaramanga. Uno podía salir con él. Ay, ya va Pacho sin fortuna. Pues indudablemente eso es un cambio de vida. Es como cuando usted se vuelve famoso en una novela o en cualquier, o en un deporte, en cualquier cosa, porque afortunadamente como el programa lo ven en todo el país. La felicidad no fue por mucho tiempo. En el año 2005, una nefasta llamada telefónica cambió el rumbo de sus días. Y me hacen una biosea y el 30 de septiembre del 2005. Entonces, estando a punto de hacer un evento así para un año, dos horas antes me dicen, me llaman por teléfono y me dicen que tengo cáncer. Entonces, para mí fue, pues, terrible, Luis. Porque, ¿qué? Uno no está preparado para eso, ¿no? Nosotros estábamos en un pueblo en Arauca, en Puerto Rondón, Arauca, donde había un padre que era amigo de Pacho. Y allá estábamos como tomándonos una cervecita para el calor y él dijo que no quería. Y en un momento u otro me llamó y me dijo, hombre, venga, nos tomamos una cerveza. Y yo, ve. Y dijo otra. Y yo, eh. Y entonces, ¿qué pasó? Y dijo, me hagan de llamar que tengo cáncer. Los médicos le informaron vía telefónica que estaba padeciendo de cáncer linfático, el mismo que tenía a su mamá postrada en una cama. Si me dicen que tengo capricornio, bien o virgo. Ala, pero cáncer. Hasta virgo me aguanto, Ala. Y pues uno no sabe qué decir en ese momento, qué hacer, qué palabra puede servir para eso, nada. Como que nos abrazamos un ratico y empezó a amar Gallo y a decir que él podía con todo. A pesar de esa adversidad, él no sentía nada, ¿sí? Estaba bien. Y decía, y voy a dar lo mejor y siempre quiero que me recuerden así. Él me cuenta que una de sus preocupaciones era decirle a su hijo que posiblemente iba a morir. Esa era una de sus mayores preocupaciones, que no sabía cómo hacerlo. Cuando él me lo cuenta, yo, no, padre, tú vas a salir de esto. Vas a salir de esto. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera. Siempre lo veían un poco mucho más flaco, más acabado. Y él comenzó a ver la muerte de otra manera. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado humorista de Sábados Felices, Pacho Sin Fortuna, quien empezó una dura batalla contra el cáncer linfático, el mismo que tenía a su mamá en el borde del abismo. Él nunca quiso generar lástima, nunca quiso que la gente lo conociera por eso, sino por su trabajo. Entonces, él lo asumió como que él podía, él podía con todo. De una vez se puso en tratamiento, una enfermedad muy fuerte, muy invasiva, que le trajo otras consecuencias, otras enfermedades a su cuerpo. Realmente era una lucha, ¿no? En ese entonces, entre si seguía luchando para conservar su vida y poder seguir dando o llevando sonrisas a la gente, o por el contrario, no era que pensara mucho en el premio, ¿no? Él lo único que quería era que lo recordaran siempre con una sonrisa. Al principio casi no hablaba de esto. Cuando ya comenzamos a notar que Pachito estaba pálido, que Pachito no tenía cierto vigor con el que siempre lo veíamos, fue cuando él comenzó a hablar con algunos de nosotros. Para el año 2006, Pacho Sinfortuna era el más opcionado para ganarse la final del Mejor Cuentachistes. Mientras Pacho concursaba con cáncer, su mamá también luchaba por su vida. Ella soñaba con ver a su hijo ganar, pero los días no le alcanzaron. Mi mamá tuvo esa enfermedad y ya no aguantó sin una quimioterapia y se destruyó muchísimo. Entonces me dijo, no, yo prefiero morir completa y no despedazada por esto. Eso fue un golpe muy bravo para él, pues padeciendo esta misma enfermedad, ¿no? Y aparte que era un niño mimado, la mamá toda la vida lo consintió. El dolor de la muerte de su mamá era infinito. En ese entonces, no solo luchaba contra el cáncer, que estaba en un estado muy avanzado, sino que además tenía tuberculosis. Incluso los médicos le prohibieron ir a su sepelio. Pacho hizo caso omiso. Nos tocó sacar un permiso entre secretarías de salud para poder hacer el desplazamiento a la ciudad de Tunja. Para él fue fuerte y sobre todo por el hecho de que no pudiera ir al entierro. Cuando la mamá de él muere, a él le iban a hacer un homenaje, como muchos humoristas le iban a hacer un homenaje también para recaudar fondos de unas enfermedades supremamente caras. Y no solamente lo cara, sino lo que lo limitan a usted a volver a trabajar como antes. El día que nosotros le hicimos el homenaje, él estaba muy decaído. Él ya, digamos, en un momento empezó como a dejar de caminar, de hacer sus propias cosas, porque tenía mucha gente que lo quería y lo limpiaba, lo ayudaban. Él sentía que tenía que cumplirle el sueño a su mamá. Ella desde el cielo era su mayor motivación para ganarse el concurso de Sábados Felices. Tener el título se volvió su mayor motivación y así fue. Se ganó 25 millones de pesos y con ese título llegó la fama. Dios lo bendiga. Yo sé que son muy merecidos por jugarlo a lo mejor. Realmente fue muy emocionante. Se vio en el rostro de mi papá porque teníamos la esperanza, pero no lo veíamos, no dimensionábamos el premio. Entonces realmente yo me ataqué a llorar. Me dio mucha emoción. Mi padre también lo vi llorando. Creo que todos lo vivimos de esa manera, como con mucho llanto, porque también había fallecido mi abuela. Lo esperábamos. Esperábamos que Pachito ganara ese diciembre, porque había hecho todo un año, todo un año de muy buenas presentaciones, de una creatividad única y, como te digo, su personaje cada día mejor. Él tenía el corazón que se le iba a ganar, que se le iba a ganar esa barbarita, estaba la gorda Fabiola, estaba un Hugo Patiño, estaba Polilla, las personas que nosotros teníamos como los ídolos de nosotros, ellos mismos estaban allá gritando, Pacho, Pacho, que uno decía, no, ya, si le ganas de verdad. Pacho tenía que decir hola y había ganado. Ahí mismo Caracol le dio la oportunidad de formar parte de su elenco, entonces ya no iba como participante, sino que ya no formó parte de él y, pues, de ahí en adelante él decía que realmente él no trabajaba porque quien trabaja se muera, es decir, él lo hacía con tanto amor y con tanto gusto que él no sentía que era un trabajo. Fue muy alegre para él por la parte económica que todos estamos, obviamente empezamos por eso y porque ya tenía el reconocimiento y le dio la entrada, eso fue lo que le dio la entrada a Sábado Felices. Pues, yo recibí una llamada de Pacho sin fortuna el día que él se ganó el carro. Perdóneme que le da uno duro recordar esto. Él me llamó esa noche y me dijo papá, me gané la final de año. Pacho estaba mucho mejor económicamente, Colombia lo admiraba por su carisma, pero definitivamente el dinero y la fama no son la felicidad. Él con la radioterapia y con la quimioterapia se le quemaron las papilas gustativas y entonces se le resecaba mucho la garganta, entonces le manteníamos una gaseosa al lado siempre y después ya se la prohibieron. Llegamos a los restaurantes en las giras y él pedía todo que fuera blandito, comida blanda porque por la quimioterapia vivía quemada su boca, entonces era muy delicado. Buenas noches, ahora sí, cuando yo tenía pelo la gente no me tenía en cuenta, ahora que soy calvo soy más popular. Él no podía disfrutar muchas cosas realmente, pero era más el impacto que generó el hecho de que saliéramos y no pudiéramos caminar o lo reconocieran o pues en mi caso de pronto que él me fuera a dejar alguna reunión y todos vieran quién era él entonces pues eso generó también buenas amistades, malas amistades, todo lo que se viene con un mundo de fama, ¿no? Flaco, tirame un hueso, mi amor, no cantaste, me encantaste, mi amor, mira, ve, me dice mi amor, qué divino, me dice doblemente mi vida. Definitivamente Pacho Sin Fortuna fue el personaje con el que Francisco Fuentes alcanzó el éxito, sin embargo no fue el único, los serenateros y otros miembros de Sábados Felices confirmaron que Francisco era un gran entre nosotros. Se piensa, mire, acá este tío, las chicas lo ven y inmediatamente me miran a mí porque soy el más lindo, porque soy el más, más papi. Usted es el más lindo, el más lindo del trío. Yo soy el modelo, el más lindo. Con razón, la cara tú le haces un par de perros. Sí es una amistad que lo que digo ya a veces los hermanos son porque Dios se los manda a uno pero hay hermanos que uno escoge y uno busca y uno encuentra y Pacho para mí fue eso, fue hermano, fue papá, fue alcahueta, fue nosotros salimos, nosotros rumbiamos, nosotros viajamos demasiado por todo el país, donde yo estaba, acá siempre llegaba él. Y Pachito era un talento como de esos shows que son despacio pero que son más actuados, que la gente como que se enamora, como que le gusta. Además, ese personaje pues nunca lo ha habido, nunca hubo un personaje como que el de Malas, había uno que llamaba Pedro Rimalas pero eso es una cosa escrita y Pachito sí lo supo llevar a la televisión, lo caracterizó muy bien, además él se ufanaba y decía ya chicas, no aplaudan tanto y todo, no, no queda aplaudir, pero el pelo partió a la mitad y se subía los pantalones, entonces pues fue un personaje que rápidamente llegó a ser como un ícono. Era una propuesta novedosa, sí, sí, porque por ahí de pronto en algunas comedias como NN o algunas cosas así, pues ahí hay como ese tipo de personajes pero ahí en el programa y en Caracol no, no recuerdo haber tenido así un personaje como él. A él le entregaban todo desde que era un chiquillo, ¿cómo no le iban a entregar si les pelaba un cuchillo? Estaba aferrado a la vida, el humorista no se quería morir, el cáncer era un asunto del pasado, también superó la tuberculosis, pero esta le dejó secuelas y un peso de 45 kilos. Fue muy difícil ver a Pachito la misma sentido de responsabilidad de Pacho, lo hacía ir y nosotros Pacho, pues si te sientes mal, obviamente el director decía no, no, que se devuelva, que no, pues mire Pacho está enfermo, no, yo creo que yo aguanto. Él estaba cansado, salía eso, sus venas le dolían, le dolían los brazos y me decía Padrino, usted no sabe lo que es esto, usted no sabe lo que es este dolor porque yo no sé qué, lloraba. Cada vez que me preguntan de mi papá, es el mejor ser humano que yo he conocido en la vida, porque es que era increíble una persona con todo lo que le sucedía y no renegar contra la vida. Nosotros cuando él estaba internado, digamos, de todas las enfermedades que le nombraba, él siempre estuvo como en hospital, internado, pero uno iba a visitarlo y antes nos mandaban al celador para que nos calláramos porque él siempre tenía esa carcajada que lo caracterizaba, nunca usted lo veía triste, al contrario, se reía mucho de la gente que entraba triste. Los milagros no es ganarse una lotería, los milagros no es encontrarse una cartera vacía, pero encontrarse. No, los milagros es hoy, es esto. Los milagros es que está, ustedes están muy bien. Y él siempre le llevaba rosas rojas a la Virgen. Él fue creciendo en eso. Cuando yo lo conocí, pues me fortaleció más a mí. Los dos estuvimos creciendo en oración. Lamentablemente, uno espera estar enfermo para pegarse de Dios. Y con la enfermedad de él lo hizo, se pegó de Dios y Dios le dio fortaleza. Yo digo que él debió haber sido como pastor porque siempre tenía frases motivantes de Dios, recochando. Era una estrella, una iluminaria. Pachito era de los que rezaba, oraba antes de tomar un viaje, como le decía en carretera cuando viajábamos, siempre decía vamos a orar, maestro. claro, Pachito, respetamos nuestras creencias, pero él siempre hacía una oración, lo mismo al tomar los alimentos. Esa fe de él era tan grande que yo creo que eso fue lo que lo mantuvo vivo tantos años. Varias señales de alerta comenzaron a aparecer. El humorista boyacense sentía que algo no estaba bien en su salud, así que por una afección pulmonar cayó en estado de coma. Y las primeras veces eran muy fuertes, era que en coma inducido, que intubado, que esto, que lo otro, pero como fue tan reiterativo después de la tercera o cuarta, ya como que nadie, uno llamaba y decía, llame cuando se despierte para ver qué cuenta que dice, y nos íbamos a recochar, venga como el sexo allá, joda, y el toteado la río. Y ahí pensamos nosotros que ya Pachito se nos dio, pero como cuando dicen es como la mejoría del que va a morir después. Nos preocupamos y era muy triste de todo lo que le pasaba a Pachito, pero nosotros de pronto en el fondo sabíamos que en cualquier momento él nos daría la sorpresa. Fue necesario que lo intubaran. Los latidos empiezan a descender y yo dije, bueno, este es el momento ya. Ahí fue donde más de verdad el elenco sufrió. Lloramos todos a moco tendido. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del humorista de Sábados Felices Pachos Sin Fortuna, quien estuvo varias veces en estado de coma por problemas respiratorios e infecciones. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera, nadie. Yo creo que todos estábamos esperando que llamaran a decir ya despertó, ya pueden venir a visitarlo, ya pueden venir a hablar. El cáncer ya ha hecho lo propio, que es bajarle a usted las defensas. Entonces usted va en clencle, famélico, pues listo, es caldo de cultivo para cualquier, una gripita, cualquier infeccioncita, lo saca del camino. Pero lo asumió con una resignación, era como si me estoy ganando un pedazo de cielo, ¿no? Y no le faltaba nunca la sonrisa, Pachito, ¿y cómo te has sentido? Bien, 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 bien. Ya lo último no hacía presentaciones. Uno a veces considera que tanto tiempo junto a la pareja y en tantas situaciones difíciles puedan surgir más dificultad, pero no aquí, por el contrario, lo que hubo fue un amor más grande, más comprensivo, más misericordioso, ¿sí? Entonces fue, fue muy bonito y la gente haciendo oración por nosotros. Para sus compañeros era una sorpresa enorme verlo débil en un hospital y a las pocas horas como por arte de magia verlo presentando sus divertidos sketch en Sábados Felices. Eso era el mayor motor de su vida. Y yo corría y eso se me movía una cadena que llevaba larga, sí, sí, se me movía. Y entonces eso me golpeaba y yo corría y cuando fue que una chica en patines empezó a cansarme. Sábados Felices para él era todo, era su casa, era su vida. Pacho Sinfortuna desplazó a Francisco Fuentes total y él amaba que la gente lo quisiera, que se tomara una foto, que le pidieran un autógrafo, que lo contrataran, que él amaba su trabajo y amaba a Sábados Felices. Creo que para Pachito Sinfortuna esto fue uno de sus logros más grandes, más grandes haber pasado por Sábados Felices, haber aprendido tanto, haber capitalizado tantos corazones. Yo creo que eso era lo que le daba vida a él. Pachito Sinfortuna lo que le inyectaba vida a él era el humor y era Sábados Felices, era el programa, eran los compañeros, eso era lo que lo mantenía vivo ahí. Si él trató de disimular la enfermedad lo más que pudo, él no se hizo coger lástima de nadie ni nada, él era el artista, era el grande y se subía al escenario como un grande a pesar de que cada día se veía más delgado. Yo veía que más se iba acabando físicamente, entonces uno decía pues no sabemos hasta dónde le están sirviendo esas terapias porque siempre lo veíamos un poco mucho más flaco, más acabado y cada vez eran más recurrentes los vómitos, los mareos, los desmayos. Y él comenzó a ver la muerte de otra manera, como un pasar de una parte a otra parte muy linda. con el correr del tiempo ya su ausencia se hizo permanente, no podía ir a trabajar, Caracol Televisión le brindó apoyo hasta el último momento. Caracol, que tuvo también un aporte inmenso en nosotros, con nosotros. Caracol fue un canal muy especial con nosotros, con él, pero ahí iba yo también, fue muy especial Caracol. Caracol jamás ha desamparado ni al elenco de Sábados Felices ni a los viejitos cuando nos hemos enfermado. Hasta el último de sus días, Caracol estuvo presente, no trabajaba ya con nosotros, pero en su cuenta estaba su sueldo mensual. Yo a veces no me explico cómo hay gente que en cierto momento rechazan el programa. Vea, nosotros cuando llegamos a Sábados Felices no teníamos nada, hablando, digamos, económicamente. Nadie nos conocía, Sábados Felices abre unas puertas increíbles. Sábados Felices, aparte de darle una imagen ante Colombia, pues le permite tener una calidad de vida que otro trabajo no le hubiera permitido llevar. y le permite también llevar su enfermedad. Eso sí fue algo increíble porque fueron muy atentos. O sea, no puedes venir a grabar hoy, listo, nos avisas dentro de un mes a ver cómo estás. Por decisión de su hijo y su pareja sentimental, lo trasladaron a Bucaramanga donde tendría mejores cuidados médicos. A Pacho no le faltaba nada. No podía respirar. Fue necesario que lo entubaran y ya pues esa fue nuestra despedida realmente cuando ya el médico dijo que era necesario entubarlo porque él solo no podía. entra al hospital entonces ahí ya nos empezamos a preparar. El 22 nos dice el médico estén pendientes de la llamada porque muy seguramente en la medianoche él ya no pasa. El oxígeno ya no estaba entrando bien, no podía llegar a notas que antes llegaba y cuando el médico le dice que no estamos viendo mejoría entonces ahí él lo veo que dice y dijo esto no está funcionando. Además de la tuberculosis le dio una un herpes también y también tuvo una obstrucción intestinal. esa fue pues la última de las con la deficiencia pulmonar que tenía y que fue el que hizo que pues ya Dios lo llamara a su presencia. Y por primera vez en tantos años le veo una cara de como de como de tristeza como de como de resignación. él le tenía mucho miedo a la muerte sabía que pues en cualquier momento podía llegar porque ya no estábamos viendo alguna mejoría. Habíamos hecho un pacto de que siempre nos llamaríamos para despedirnos. Pacho me llamó para despedirse. Yo le dije déjeme yo voy para allá en persona hermano. Sí, espéreme porque yo no padre no, yo ya no soy capaz ya estoy mamado estoy prendido estoy agotado estoy estén mamado. Al final sabíamos que él sabía que se iba a morir. Lo que no sabíamos era cuándo. Entonces tratamos de rodearlo lo más que podíamos porque no sabíamos cuándo iba a ser ese momento. Realmente creo que la vida nos dio la oportunidad de hacer todo lo que teníamos que hacer o que no quedara nada pendiente tanto que sus últimas palabras era lo que me decía era cielo te amo porque él me decía cielo cielo mío. Él cuando ya sabía minutos antes de que lo entubara él me dijo eso te amo cielo 24 de enero 5 y 20 de la tarde estuve ahí con él fue algo muy fuerte recuerdo ese día porque era estar ahí con él pidiéndole orando reprochando contra la vida hasta que ya hubo un momento donde veo que que el monitor de signos vitales empieza los latidos empiezan a descender y yo dije bueno este es el momento ya su ausencia ha sido pues muy grande pero la misericordia de Dios también es muy grande entonces todo el ejemplo que él me dio es lo que yo he podido hacer y poner en práctica en mi vida él me enseñó a amar la vida me enseñó a tener la fortaleza para poder continuar a pesar de de lo que se presente yo no yo no no sabía qué hacer o sea no la primera reacción es no creer yo o sea como que le dije no llamen bien o sea aparte en de esa época si acá han matado artistas todos los días dicen que este se murió que este se murió que este se murió yo dije no no puede ser no puede ser no puede ser todos en el elenco nos hablamos qué hacemos unos lloraban otros no podían otros entonces muchachos hay que acompañar a Pachito conforme él nos acompañó siempre es que se volvió una parte de nosotros una cosa muy entrañable en el alma yo lo esperaba porque Pachito ya venía en baja en baja en baja todo el tiempo entonces yo dije ya descansó fue lo que pensé la verdad ya descansó Pachito sí ya se esperaba pero igual como que siempre uno tiene la fe de que va a salir adelante que joven de que porque él tampoco estaba tan viejo pero pero uno siempre tiene la esperanza con un ser querido de que va a salir adelante y lamentablemente Pachito no no aguantó más se nos fue fue muy dolorosa la partida de Francisco Fuentes el famoso Pacho sin fortuna un personaje muy querido en Colombia su hijo estaba devastado su sepelio fue muy especial a un personaje como él no lo despidieron con lágrimas sino con risas esas que sábado a sábado generaba entre sus seguidores renegué mucho porque era mi padre era mi pueblo a tierra era 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 mi mejor amigo ahí lo sepultamos con el traje Pachito con con su Pachito sin fortuna que le dio tanta alegría y ya entrar a verlo en el cajón y como que pensar que estaba bien como que estaba vivo porque entonces usted veía esa última imagen y no lo veía muerto o sea era Pacho o sea como que uno quería cogerlo y le dije ya güey ya parece que ya ya pasó ya pasó ya no nos no nos moleste póngase de pie cuando cuando llegó cuando llegó en el carro fúnebre el ataúd con Pachito yo decía yo no lo quiero ver yo quiero recordarlo en vida siempre ¿no? y yo no no permití mientras Polilla y yo estuvimos ahí que se destapara el ataúd para verlo ni nada en los velorios de nosotros de los compañeros que han se han ido increíblemente han sido graciosos no sé por qué lloran pero como hay momentos para eso el resto todo el mundo besen pasa a recordar anécdotas recordar cosas y la gente se riende está en un velorio y está en riendo hubo que poner un letrero que decía no se permiten fotos porque como estaba vestido Pachito mucha gente quería su fotico y uno llega en un momento en que se molesta que dice esto es un funeral y en otra en que dice no Pacho es estar toteado la risa donde esté diciendo mis fans ni muertos me dejan en paz ni siquiera muertos no quieren una foto conmigo y no sabemos cómo actuar fue muy muy duro no despedirnos pero pero claro duele pero se asume que dejó de sufrir ¿y eso qué es? el reloj unas semanas después sus colegas y amigos lo despidieron como lo que fue un gran hombre un amigo muy especial y un insuperable profesional del humor el día sábado 20 de febrero quedó marcado para siempre en el programa de humor más famoso de Colombia así despidieron a Francisco Fuentes decía su hijo Pacho Sin Fortuna feliz de la vida disfrutando de estos 44 años de Sábado Felices el homenaje que hicimos en Sábados Felices para Pachito Sin Fortuna es de lo más bello que hayamos podido hacer vestirnos todos como su personaje de Pachito Sin Fortuna y todos salir allá y de pie dar el fuerte fuerte aplauso y decirte por siempre y para siempre acá en el alma Pachito un hombre que no tenía ningún tipo de problema en su generosidad un hombre que tenía tanto amor ahí ahí fue donde más de verdad el elenco sufrió donde de verdad lloramos todos a moco tendido cuando todos estaban de Pachito Sin Fortuna eso fue muy duro y ese homenaje fue fue muy bonito fue muy bonito nos hizo llorar muchísimo pero fue muy muy lindo verlos a todos disfrazados recordándolo todos haciendo de pronto los papeles vistiéndose como él este es el momento de regalarle con todo el cariño a nuestro amigo Pachito donde se encuentre que lo queremos mucho usted también viva fueron 11 años de lucha contra la muerte Francisco Fuentes se ganó la admiración de quienes lo conocieron como persona amigo y humorista el señor el señor va a sonreír a creer en Dios en todo momento no solo cuando cuando uno está mal porque casi siempre que está mal es que busca a Dios él a todo tiempo estaba como como evangelizando él siempre quiso escribir un libro y tiene por ahí sus apuntes lo recuerdo como el ser más sabio que he conocido lo mejor que me ha podido presentar la vida un hombre caballeroso un hombre amoroso alegre un hombre que que le dio mucha alegría a mucha gente con mucha fortaleza además lo que sí nos enseñó fue que la humildad de una persona y el carisma de una persona hasta el día de su muerte lo tengo intacto por siempre y para siempre el que más se quedó ahí fue él en el corazón de nosotros a Pachito lo vamos a amar por siempre aquí culmina la cronología de la muerte del recordado actor Pacho Sin Fortuna nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina